Caballeros, acabo de llegar aquí al aeropuerto, voy a botanear, un desayunito, algo tranqui ¿Y qué creen que me pasó? Resulta que llego a la caja para documentar mi maleta y todo Y no encuentro mi credencial, mi INE, mi identificación ¿Qué está pasando en los aeropuertos? Si yo tenemos algo, no sé cómo está el show, pero... Si alguien la encuentra, ahí me la da, me la guarda, lo hacen así Que asco me da el amor, que asco me da el amor De verdad, no lo puedo creer Muchos me preguntan que si qué tan largo tengo el pelo Y pues sí, sí lo tengo ya bastante, bastante largo Nada más que no se nota casi porque siempre lo traigo recogido con el chongo Pues aquí está la respuesta ¡Gracias! 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 Vaya hasta que le atiran todos Me mandó una prueba de embarazo Falsa Es cierto ¿Cuántas novias he traído a la casa? Uy, a ver, échale cuántas Novias que has traído a la casa Yo ya lo sé Yo ya lo sé Pero, si ¿Cuántas novias te he conocido? Entonces ya le cambio el nombre Yo ya lo sé